bienvenido aventureros como siempre muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por darle al like la verdad que es que a ver llevo dos semanas subiendo un vídeo al día y es que claro cosas de la semana que se han acumulado cosas el sábado tenía una comida con amigos la verdad me lo pasé genial y el domingo pues preferí descansar que grabar y editar y subir el vídeo porque estamos un poco cansate y bueno esta semana en compensación por el coche de mi cuñado como siempre decimos por aquí pues sí que voy a subir tres vídeos sí o sí digo yo digo yo creo que luego es que ahora estamos en una fecha muy mala o muy buena porque vienen muchos amigos los fines de semana que se quedan con gente que hacía tiempo que no quedaba y bueno el caso es que voy a intentar por todos los medios puedes subir tres vídeos esta semana porque es que no sé si es navidad la semana de navidad de noche buena para lo menos y que subo uno nada más por descansar un poquito esos días el caso es que hoy hoy vamos a hablar de una colección de libros a lo mejor no sé bueno os voy a dar mi opinión si merecen la pena si no merecen la pena el caso es que como son de indiana yo pues hay que tenerlo pero bueno lo que tienen de indiana yo es que se aprovechan un poquito y bueno que lo habéis visto en la miniatura hoy vamos a hablar de indiana yo explora una colección que salió aquí de cuatro números pues eso no pues te hablaban un poquito a grandes rasgos de civilizaciones etcétera entonces vamos a hablar de cuatro de ellos aunque hace aunque hay seis pero los otros dos no salieron en españa así que como siempre bienvenidos a indiana jones fortuna y gloria y bien aventureros vamos a hablar de esto de indiana jones flora y bueno aquí salieron cuatro libros pues explorando distintas civilizaciones lo que pasa que es que los aztecas y los vikingos pues no salieron aquí en españa vamos a ver los que salieron y más o menos a grandes a grandes rasgos como son estos libros la verdad que por ahí se encuentran bastante baratito no o sea que simplemente son un poco infantiles y más que infantiles pues que tienen una información muy básica no el caso es que bueno tú comprabas el libro tal cual es tapadura la verdad que hoy tiene una presentación muy bonita bueno aquí en el primer libro salía indiana jones explorar el antiguo egipto por la parte de adelante pues prácticamente todos son iguales aquí el antiguo egipto vemos aquí el imperio inca vemos aquí la antigua grecia y por último tenemos también la antigua roma y bueno lo dicho no me voy a cansar de repetirlo yo creo que evidentemente si no saliera indiana jones la portada y dentro pues no no los compraría el caso es que bueno la presentación tenemos por la parte de adelante como podéis ver que prácticamente son todos iguales y por la parte de atrás pues tenía un texto y bueno y lo que sí tenemos muchas fotos de indianos pues pegadas con de una manera un poco cutrecillas eso hay que decirlo pero tiene su encanto lo que tiene el ribete tiene cositas muy divertidas pero ya digo libros un poquito infantiles voy a leer lo que pone aquí que lo pone en todo y luego esto según el libro que sea entonces indiana jones explora en esta apasionante nueva serie el famoso arqueólogo y aventurero indiana jones explora las antiguas civilizaciones actuando como guía o narrador indiana jones hace revivir estos antiguos mundos despertando en los niños y jóvenes la emoción de descubrir algunos de los secretos del pasado se incluyen varias páginas de su archivo de datos los archivos de datos de indiana jones que contiene información insólita o completamente o complementan al texto cada libro de la serie está bellamente ilustrado en color en todas sus páginas con fotografías ilustraciones mapas y diorama eso es verdad vamos a ver unas cuantas páginas de cada libro y bueno y luego por ejemplo ya pues más específicamente este libro dice indiana jones explora el antiguo egipto que es una momia porque se construyeron las pirámides el país de los faraones vuelve a la vida cuando indiana jones explora sus pirámides dioses ciudades templos tumbas y momias y bueno aquí te pone que incluye póster y bueno sí que incluye porque lo que tiene como una una puerta una una funda no que lo abre y te va a encontrar pues esto el póster el mega póster se explora el antiguo egipto y ahí lo tenéis pues esto es básicamente una una de las hojas del interior creo el caso es que todos estos libros están dibujados perdón escritos por john mallan que aquí pone que es licenciado en historia antigua y arqueología por la universidad de birmingham como arqueólogo ha trabajado en excavaciones realizadas en el reino unido y otros países es autor de varios libros divulgativos para niños y jóvenes pues vamos lo que llevo diciendo un ratito varias veces que pues es un libro básicamente para para niños eso sí pues mira te va a contar las cosas más que casi incluso ya todos sabemos pero bueno vamos a ver la primera página la abrimos nos encontramos esto pues hay que decir que los libros son del año 93 y aquí en españa los destruyó bruño electoral bruño no sé si a día de hoy existe todavía bueno tenemos una pequeña agenda con un contenido aquí vemos el avión de indiano y aquí ya digo pues una foto como regularmente cortada hecha con un photoshop de aquella época y bueno básicamente pues eso no te van te van a ir poniendo datos fecha etcétera y de vez en cuando pues ahí en línea o en la foto de indiana john ya digo que incluso es muy loco porque aquí vemos el vemos una foto de egipto de las pirámides y aquí vemos indiano como si lo estuviera mirando ya digo yo lo compré su momento porque me hizo gracia tenerlo y bueno está está curioso por ejemplo como podíamos ver antes pues aquí vemos un archivo de datos y bueno como vestían y aquí te hablan un poquito pues cómo vestían los egipto los egipcios etcétera y eso no pues mucha fotografía información y de vez en cuando por una fotografía de indiana john no hay por ejemplo está un poquito de aquella manera la verdad es que lo que estamos hablando tenemos que hablar de cualquier cosa de indiana yo en este canal va a hablar de cualquier cosa pues sea mejor o sea peor y esto no es que sea mejor o peor simplemente está destinado a un público bastante infantil pues que siempre está bien yo no dudaría regalárselo a algún sobrinillo o al hijo de algún amigo porque bueno yo los tengo por coleccionismo y porque hoy al final pues eso no son son cositas muy básicas que todo el mundo pues debería saber de según qué civilización en este caso pues la egipcia y aquí vemos otra vez indiana yo ya digo que la verdad que el diseño pues podría estar un poquito mejor aún así ya digo que no están nada mal el caso es que bueno ahora tenemos el imperio inca es el número 2 pues van numerados por aquí aquí vemos pues el nombre y la numeración y bueno aquí indiana yo explora el imperio inca que es un equipo porque el imperio solo dura algo más de 100 años indiana yo explora el mundo de los incas sus ciudades y pueblos su religión sus inventos y destrezas y pues volvemos a al tema de siempre una primera página indiana yo pues el nombre registro registrado como podéis ver ahí y explora el imperio inca de nuevo la información de aquí de john malan y el póster que nos trae en esta ocasión pues vemos la fotografía del templo maldito y bueno otra página del libro que antes no lo hemos visto pero bueno aquí tenemos pues esa parte no el libro pues pues básicamente igual no vamos a tener y además creo que es que cogieron las mismas imágenes para todo el libro y bueno eso ya digo un copia pega un poco putrecillo aquí pues vemos otra vez los de archivos de datos como podemos ver y bueno básicamente pues son una poquilla la cutrez de cómo ponen las imágenes pero oye lo dicho para ser fan de indiana yo pues si lo tienes mejor aquí vemos otra imagen un poquito de aquella manera como estoy diciendo y bueno como siempre en comentarios pues me decís que os parece porque también la verdad que como se ven lo estáis viendo de otra manera pues no sé qué están pareciendo los libros ya digo que simplemente por coleccionismo pues hay que tenerlo pasamos al tercero que es la antigua grecia indiana john explora la antigua y grecia y aquí pues nos dicen quiénes eran los minoicos y los micenios que era el oráculo de delfos cómo fueron realmente los primeros juegos olímpicos indiana john nos lleva a una existente exploración del país que fue cuna de una de las civilizaciones más antiguas de europa y bueno como siempre vamos a ver el póster la verdad que es que con imágenes chulas que están cortas un poco raras aquí lo tenemos explorando la antigua grecia ahí están haciendo otra vez ruido no sé si se escuchará mucho o poco hoy es fiesta pero están trabajando hay que hay que aprovechar cualquier día para currar vemos aquí la primera página como siempre bueno aventurero tiene que cortar un poquito porque ya estaba ruido un poquito insoportable la agenda con el contenido siempre con estas fotos de indiana john en la agenda y bueno aquí tenemos a indianos con una pose muy muy pasota también y nada ya digo que los libros son más de lo mismo una curiosidad de pues muy básicas pero bien todo el que quiera saber un poquito de un poquito de información pues está bien como siempre el tema este de los archivos de indiana john aquí hablando de la cerámica pintada y eso cada vez que podían pues le colocaban una foto de india en cualquier lado y ya está ya a tirar para adelante y con eso no nos vale y bueno vamos a terminar con el último que indiana john explora la antigua roma pues aquí lo tenéis y bueno indiana john explora la antigua roma quiénes eran quiénes eran los estruscos cómo lograron los romanos gobernar su imperio con tantos éxitos qué sucedió en pompeya quién era julio césar indiana john nos invita a conocer la civilización romana explorando su república y su imperio sus ciudades y edificios su religión y sus fiestas y su arte y bueno como siempre vamos a ver el póster ahí había visto una cosa graciosa que no sabía vamos no la recordaba y bueno aquí tenemos el póster de indiana john y la antigua roma disculpa que es que no paran de hacer ruido y si es que si no al final no grabo el vídeo esperando a que a que paren de hacer ruido bueno aquí la verdad que al abrirlo pues claro es que todo bueno vemos vemos de quién era el libro viene aquí una firme tal pero bueno pues que poner la dirección y tal eso no lo voy a no lo voy a enseñar también escribirle decirle oye yo tengo tu libro que tenías de de peque como siempre pues el contenido el índice con estas fuentes que me parece horrible gran cortado fatal pero bueno ya digo estas cosas son pues para los muy cafeteros de indiana john que bueno oye roma también puede una civilización también que mola y bueno ya digo son son libritos y son información pues que no está mal es que ya digo es que esta foto aquí no pega ni con cola nada aquí tenemos que hablar de todo de indiana john pues de hecho también porque son libros que hay que tener si o si lo que no sé yo si el libro de los aztecas y de los vikingos aunque sean inglés me lo compraré por por completismo pero es que ya os digo que los libros tampoco es que en cualquier lado puede encontrar este tipo de información a día de hoy muchísimo más expandida te va a la wikipedia te explica muchas mejores cosas de del antiguo egipto y tal el caso es que eso no que al final es por coleccionar cosas que pongan indiana john oficiales y éstas lo son era por ahí por internet se puede encontrar bastante bueno relativamente bastante bien de precio porque ya lo he visto por ahí casi a 10 euros cada uno y son 40 euros menos todo menos de la mitad y ya digo siempre lo quería tener un día los conseguí en un par que me sale muy baratito y bueno para para las cositas de indiana que tengo lo dicho no es que sea una de mis mejores cosas que tengo de indiana john pero había que hablar de ella y nada ya me hicieron los comentarios cuán parecido estos libros de indiana john explora y si vais a buscarlo por ahí lo vaya a comprar ya ya me lo comentáis como siempre os respondo a todos los comentarios porque me encanta que bueno que haya esta charlita con comentarios que nos hacemos cada cada vídeo lo dicho esta semana tres vídeos sí o sí porque llevo dos semanas tomando el melo un poquito de fiesta y no es plan así que el like balance como siempre y poquito más nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre los deseo a todos fortuna y gloria